El Tribunal Constitucional avala la educación segregada por sexos La educación diferenciada por sexos es constitucional. Así lo ha votado, aunque dividido, el Tribunal Constitucional, que ha rechazado el recurso del PSOE contra la LOMCE, que avala la educación segregada y su financiación pública. La LOMCE, en los términos aprobados con José Ignacio Duert como ministro de Educación, establece que no constituye discriminación la admisión de alumnos y alumnas o la organización de la enseñanza diferenciadas por sexos. La educación diferenciada por sexos La decisión del TC, de la que ha sido ponente el magistrado Alfredo Montoya no ha sido unánime. Cuenta con ocho votos a favor y cuatro votos discrepantes, Fernando Valdés Dalre, Juan Antonio Sciol, Cándido Conde Pumpido y María Luisa Balaguer. Cuenta con ocho votos a favor y cuatro votos a favor. Además, la vicepresidenta, Encarnación Roca, respalda la decisión pero emitirá un voto concurrente con sus propios argumentos para hacerlo. El tribunal tardará aún unos días en notificar la sentencia y los votos particulares. De momento solo ha comunicado el resultado de la votación. Antes de llegar al TC estos preceptos ya habían sido convalidados por el Tribunal Supremo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!